La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Cerra. Tengo entendido que todavía el año pasado era beato. Fue canonizado por el Papa Francisco en su visita de septiembre del año pasado en Estados Unidos, en ese hermosísimo contexto del encuentro mundial de las familias. ¿Cómo estamos endeudados con este fraile, con este cristiano, con este hermano sacerdote, con este gran discípulo misionero de Cristo Jesús? Jesús nace en Mallorca, España. Entra en la orden de los franciscanos. En 1749 viene a México como misionero. Pero, ya que se da esa vergüenza de la expulsión de los jesuitas, bueno, nosotros decimos humanamente hablando, pero Dios, Dios sabe ser maravillas aún con nuestras maldades. Entonces, expulsados los jesuitas, los franciscanos, los sustituyen en lo que hoy es la Baja California, de donde va a ser superior. Tengo entendido que él pasó buen tiempo en lo que hoy es el estado de Querétaro, o la Sierra Gorda, por ahí, pasó buen tiempo. Y no pasó, nunca estuvo desocupado, siempre evangelizando. Es el testigo de Jesús, es el enamorado de Jesús. No hay tiempo que perder su actividad misional en California y la Alta California. Fue incansable. Él fundó innumerables misiones, desde 1769 hasta 1782, dos años antes de morir. Esos nombres que quedan en lo que hoy es California, el estado de California, Estados Unidos, en gran parte se deben a Fray Junípero y muchos otros compañeros de él. Desde San Isidro, no digamos San Diego de Alcalá, Nuestra Señora de Los Ángeles, Los Ángeles LA, Los Ángeles California, no digamos San Francisco, se debe a él. Él visitaba estas misiones con regularidad. Y los indígenas convertidos formaban comunidades agrícolas junto a las misiones. Él va a morir en la misión de San Carlos, el año de 1784. Se dijo que estamos endeudados con los santos. No para pagar manda solamente, eso sería riquete fácil, ¿no? Sino en el agradecimiento por el don de la fe. Si nosotros creemos hoy, si nosotros tenemos esta civilización, esta cultura que fue integrando lo antiguo y lo nuevo, el mundo nativo con el mundo migrante, como decimos hoy, a caray, es gracias a la fe que nos trajeron estas personas. Gracias al Evangelio. Por eso, la iglesia ha afirmado siempre que donde se planta bien el Evangelio, ahí es un factor de humanidad, de humanización, de civilización. De civilización. Es decir, es la mejor aportación para la construcción de la ciudad. Esa es civilización. Y por tanto, la construcción del ciudadano, es el habitante de la ciudad. Y por tanto, esa actitud permanente de preocupación por el bien común, que debiera ser esa carta de ciudadanía. ¿Y cómo le vamos a pagar a San Junípero Serra? Bueno, pues ya está el reconocimiento de parte de la iglesia y de parte de tantas y tantas personas. Yo creo que la mejor gratitud es vivir de acuerdo con nuestra fe y cumplir la misión que hoy se nos ha encomendado. Por eso, la escucha de la palabra todos los días para el creyente es indispensable. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los llamados. Dice Pablo, a los corintios del primer siglo de la era cristiana y a los corintios de todos los tiempos, es decir, a nosotros. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Dice Jesús, en ese capítulo 25 de San Mateo, que hoy empezamos a leer, y dónde vienen todas estas parábolas de la parte final, escatológicas, así en términos elegantes, es decir, de esas realidades últimas. Hoy decimos de la cultura de dar cuentas, de la cultura de la transparencia. Hijo, caray, a ver, se me hace una gran contradicción. No pedimos cuentas en las cosas, pero no nos gusta dar cuentas de la vida. Ah, caray, ojalá las parábolas, la escucha de las parábolas de estos días, nos inviten a mirarnos y mirarnos ante unos ojos y unos brazos y un corazón misericordioso. Porque si nos miráramos con un juez implacable, Dios como juez implacable, ah, caray, yo creo que correríamos. Entonces nos anima, nos anima, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Es día viernes, que tengas, que disfrutes, que hagas de este día un gran día.